grabar la clase, buenos días para todos, buenos días mis amores hermosos, espero que estén muy bien y que tengamos un día muy, pero muy, pero muy hermoso, los extraño muchísimo, 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 me hacen demasiada falta, de verdad que cada día me despierto pensando en ustedes y pues con ganas de que todo esto termine, bueno, pronto, bueno, entonces vamos manitos en forma de oración y vamos a escuchar a Janita, que nos hace una oración muy bonita, Papito Dios, te damos gracias, te damos gracias, por este nuevo día, que nos regalas, mi amor trata de hablar más duro, ¿Cómo? Te escuchamos muy lejos, Ya un poquito mejor, listo mi amor, por ese día que nos regalas, por el coronavirus, Sarita no estamos comiendo todavía, Te pedimos por nuestros papás, ¿Qué sigue? ¿Qué? No. ¿Puedo bajar un saco? Amén. ¡Listo! Bueno, como Jerome no se ha despertado, hola mi Sarita Calderón hermosa, ¿cómo amaneces el día de hoy? ¿Cómo amaneces el día de hoy? ¿Cómo amaneces Sarita? No, era Sarita Calderón. ¿Cómo amaneces Sarita? Bien. Bien. Ah, bueno mi amor, listo. Nos vamos a poner de pie. Jueves y el cuerpo lo sabe, dime. Ya estoy despierto. ¿Ya estás despierto? Ah, ya íbamos a ir por agua fría. ¿Le ponemos agua fría para que te despiertes? Listo, vamos a ir aquí. Vamos a empezar el día. Mami, es cierto que yo tengo que comer todos los días frutas, pero ¿por qué no me da manzana todos los días? ¿Por qué no me da manzana todos los días? Las frutas. La, 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 la fruta me gusta. Ay, qué suerte que el barco nos ha dejado en esta playa. ¿Ahí escuchan, verdad? Ay, sí. No hay nadie. ¡Estamos solos! Es un gran paraíso. ¿Si escuchan el audio del video? ¿O no? No, no lo escuchan. Estamos bien. Ay, escucha. Sí. Una iguana. Vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla. No, no, repitas. No me repitas. ¡Amor, la iguana! Listo. Arriba. Todos arriba. Todos arriba, 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 arriba. Se me olvidó una canción. ¿Quién me la va a enseñar? Hanna me la va a enseñar. Entonces arriba, Hanna, y nos muestra cómo es que se baila. Todos. ¿Cómo se baila? Vamos a seguir a Hanna. Pero no te vemos bien, mi amor. Me chico la buena, Hanna. Cuando la iguana baila, 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 baila. Cuando la iguana baila, 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 baila. P, pie, 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 pie. P, pie, pie, pie. ¡Oh! Cuando la Aiguana baila, 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 baila. Cuando la Aiguana baila, 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 baila. Rodilla, rodilla, rodilla. Rodilla, 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 rodilla. Pie 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 Rodilla, rodilla Bien, bien, bien Bien, bien, bien No veo calles ahorita con heros Cuando la iguana baila Cuando la iguana baila Los hombros Los hombros Los hombros Los hombros Cadera, 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 cadera Cadera, 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 cadera Rodilla, rodilla, rodilla Rodilla, rodilla, rodilla Pie, pie, pie Los pies Pueñeca, todos los que están acá Pueñeca, pie, pie Cuando la iguana baila Baila, baila, baila Cuando la iguana baila Baila, baila, baila Cabeza, cabeza, cabeza Cabeza, cabeza, cabeza Cabeza, cabeza, cabeza Hombros, hombros Hombros, hombros, hombros Hombros, hombros, hombros Hombros, hombros, hombros Cadera, cadera, cadera Cadera, cadera, cadera Rodilla, 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 rodilla. Bien, 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 bien ¡Cómo me llaman bailando! ¡Baila, baila, baila, baila! Bailando, bailando. Bien, bailando, bailando. ¿Pero un aplauso muy, pero fuerte porque bailaron muy hermoso? Qué hermosura Cómo bailaron, listo ¿Será que Jerome ya se despertó? ¿Ustedes qué creen? Creo que sí Creo que sí, cierto Yo también creo lo mismo Creo que ya se despertó ¿Cierto Jerome? ¿Qué nos dices tú? A ver ¿Ya estás activo? ¿Ya despertaste Jerome? Sí Listo, mis amores Profe Dime ¿Ahí me ven? ¿Ahí me ven? Sí Ahorita vamos a ir a comer amor Ahorita te vas a comer Listo, a ver ¿Ya se despertaron todos? ¿Será que Sarita Calderón ya se despertó? ¿Ustedes qué creen? Que sí Que sí ¿Y Sarita Forero? Sí ¿Y Jana? También Listo, vamos a ir a nuestra cartilla Después de haber bailado Hoy vamos a colorear Ella se me fue acá ¿Y la necesitas mi amor? Para buscar la página Porque no sé dónde está la cartilla ¿No la tienes a la mano? Sí La página ya solitos las podemos buscar A ver, vamos a ver Vamos a intentarlo A ver ¿Qué página es? Ya estoy abriendo acá el radio Vamos a buscar ¿Por qué te asustan los niños? ¿Señora? ¿Por qué te asustan los niños? ¿Yo? No, creo que fue Sarita Calderón La que dijo que los niños la asustaban Listo Entonces vamos a ir a Spanish Pero es que no compañeros No da miedo Listo A ver Vamos a ir a la página 44 Todas a la 44 ¿Cómo sería entonces? Dos, cuatro Ya conocemos el cuarto Dos, cuatro Dos, cuatro Ya voy a compartir mi pantalla Dos, cuatro Dos, cuatro Dos, cuatro Vamos a buscar los dos, cuatro Vamos a intentar solitos Listo Miren lo que yo tengo en la pantalla Muy bien Sarita Excelente Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Tengo cinco Tienes cinco ¿Tienes cinco qué? Cinco flores Cinco flores Cuéntalas bien Uno, dos, tres Dos, cinco Cinco flores Entró Juan Andrés Y Juan Andrés Y Juan Andrés está de cumpleaños Entonces vamos a poner la canción de cumpleaños para cantarle ¿Tienes cinco ¿Tienes cinco Tienes cinco Tienes cinco ¿Cómo amaneces el día de hoy? ¡Buenos cumpleaños Juan Andrés! Muy, pero, muy, pero, muy buenos días ¿Dónde vemos cumpleañero? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cumpleañero? Muy buenos días para todos en la casita Buen día Buenos días Juan Andrés, no te vemos Te vamos a cantar el Happy Birthday A ver, todos aplaudiendo Vamos a cantarle ¡Tú y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarle cumpleaños! ¡Con las palmas! ¡Tienes cinco ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pero no vemos a Juan Andrés! ¡Cumpleaños! ¡Juan Andrés! ¡Cumpleaños feliz! La promesa está llamando ¡Hasta la próxima vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juan Andrés! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Amen in theLEY! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Deseamos salir! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios te bendiga y que cumplas muchos más! A ver, Sarita Forero, ¿qué le vas a decir? Es que no puedo activarle el micrófono a Sarita Forero. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios te bendiga y que la presencita te acompañe! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero un escalurito! ¡Ay, qué cosa tan linda! ¡Sarita Calderón, ¿qué le dices a Juan Andrés? ¡Un calo! ¡Dime! ¡Pues Hanna le va a tocar el cumpleaños! ¡El cumpleaños! ¡El cumpleaños! ¡Dime! ¡Y que por ser un rico día a la familia! ¡Pero qué lindo! ¡Hanna te está cantando en el piano! ¡Qué lindo! ¡Hanna te está cantando en el piano! ¡Mira! ¡Ella está tocando en el instrumento! ¡No sé quién es! ¡Hanna! ¡Hanna! ¡Ven! ¡Ven y ven a Hanna tocando! ¡No sé cómo subirle el poliño! ¡Pero qué lindo! ¡Oye, Hanna está muy lindo! ¡Muchas gracias, amorcito! ¡Hanna! ¡Sí, Chet! ¡Y va a decir algo! ¡Listo! ¡Dinos, dinos! ¡Gracias, mi amor! ¡Muy lindo! ¡Hanna Andrés! ¡Que cumpla muchos años más! ¡Listo! Muchas gracias, Juan Andrés. ¿Estás escuchando los mensajes? Está detrás mío. Jerón, ¿qué le dices a Juan Andrés? Feliz cumpleaños, Juan Andrés. Juan Andrés, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Que compras muchos más. Alejito también está ahí, entonces, pero no tiene micrófono ni cámara. Pero yo sé que él también te desea un muy, muy feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga y te mandamos muchos, muchos, muchos abrazos y muchos amigos. Que comas mucho pastel hoy. ¿Listo? Entonces, resulta que se va a acabar la llamada. Se va a acabar. Entonces, nos volvemos a conectar. Si se corta, ¿bueno? Inmediatamente, ¿a qué horas, profe? No, inmediatamente. Inmediatamente porque vamos a colorear hoy junticos. Bien, pero bien bonito. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo, entonces. Estamos en la página. ¿No ven mi pantalla? ¿Me ven a mí? Sí, yo ahora sí. A ver, sé. Cuatro. ¡Ay, cuanadrín! Listo. Entonces, tenemos la página cuarenta y cuatro. ¿Y qué vamos a hacer? Ustedes ven que tenemos. ¿Cuántas flores tenemos? ¿Quién me ayuda a contar las flores? Una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Cuatro flores? No, yo veo más flores. Ah, tú estás mirando. Una, dos, tres, cuatro. Sí, muy bien. Las que están pintaditas. En total, todas, todas las que están pintaditas. ¿Y sin pintar cuántas son? Se, ocho. 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 Muy bien, Jero. No sé si todos me están escuchando. Escucho mucho ruido. ¿Todos están mirando mi pantalla? Sara Forer, ¿estás viendo mi pantalla? Listo. Entonces, tenemos una florecita. Miren acá. Voy a coger mi pincel. Y tenemos una florecita que es, ¿cómo? ¿De qué color la ven ustedes? Esta florecita. No, las bombas todavía no las vamos a ver. Espera. Rosa. ¿Cuáles son las flores? ¿Amarillas? Amarillas. Son amarillas. ¿Esta es de qué color? ¿Esta es de qué color? Los debemos colorear igual a como están en el modelito. ¿Listo? Entonces, miren acá mi pantalla. Estas dos son iguales, ¿verdad? ¿Y de qué color son? ¿De rosa? Sí. ¿Quién me dice los colores? ¿Rosado con qué? Con rojo. Con rojo. Con amarillo. Rosado. Rosado con amarillo. Entonces, vamos a buscar nuestro color pink. Y lo vamos a colorear bien lindo, sin salirnos. Ustedes allá no se pueden salir como la teacher que se está saliendo. Voy a coger el mouse porque no tengo el mouse. ¿Listo? Y la vamos a colorear igualita, igualita a los modelos que tenemos. ¿Dónde está la parejita de la amarilla? ¿Alcanzan a ver la parejita de la amarilla? ¿Cuál creen que es? Esa. ¿Cuál es la compañera de esta? Esta. ¿Cuál de esta? Esta. ¿Por esta? ¿Cuál de esta se parece a esta? Pero no porque es igual a esta. ¿Cuálito? ¿Puede salir? Sí. ¿Aca? ¿Vas a colorear? Vamos a buscar las parejitas y las vamos a colorear igualito. Esta que yo tengo acá encerrada, ¿es de qué color? Miren esta. ¿De qué color? ¡Yellow! ¡Yellow! Muy bien, Sarita. Estoy pintando ahora una yellow. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar todas las parejitas. Mientras ustedes van coloreando, yo quiero que me ayuden a poner la cámara como sobre el trabajo de los niños para ir mirando cómo están coloreando. Y voy a ponerles acá música para que vayamos coloreando, escuchando la música, juiciosos. ¡Muy bien! Aquí estamos. Hielo, ese hielo. No lo sueltes, el hielo. ¿Todas las flores, hielo? No, mírala, mírala cómo está. Es igualita a eso. Déjala ahí, déjala ahí porque la flor está mirando. Ahora tú que has de poner a los ojos. Así veo mejor. A ver, colorea. Aquí. ¡Mírala, mírala! ¿Escuchan mi música? Sí. No. ¿No la escuchas, sí, no? No. Ahí está la manito, ¿y la escuchas? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.